Y aquí vengo, pa' que gocen Llegó la riva musical sonando, con el ritmo que ahora están dando Con sonido original voy cantando, y los que me escuchan bailando Con merengue urbano vengo chocando, como siempre me meneando Tres pasitos te voy a enseñar, pa' que puedas me menear Un pasito pa' delante papito, un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual, y te pones a me menear Un pasito pa' delante mamita, un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual, y te pones a me menear Me menealo, me menealo Un pasito pa' delante papito, me menealo, me menealo Y un pasito pa' atrás por favor Me menealo, me menealo Dando una vueltita sensual Me menealo, me menealo Y te pones a me menear Con mi baile yo vengo escalando Y mi gente sigue disfrutando En la radio de una disco bailando Sube DJ que ya está sonando Ahora sube el volumen papito Pa' que ponga la gente a gozar Con el baile que les vine a enseñar Y se pongan a me menear Un pasito pa' adelante papito Un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual Y te pones a me menear Un pasito pa' adelante mamita Un pasito pa' atrás por favor Dando una vueltita sensual Y te pones a me menear Me menealo, me menealo Un pasito pa' adelante papito Me menealo, me menealo Y un pasito pa' atrás por favor Me menealo, me menealo Dando una vueltita sensual Me menealo, me menealo Y te pones a me menear Y ahora sí, con las manos arriba Que llegó La diva musical La diva musical Un pasito pa' adelante papito Un pasito pa' atrás por favor Me menealo, me menealo, me menealo Y te pones a me menealo No, 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 ni, no, 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 no ¡Gracias!